Todas las chicas Y luego como siempre Volvemos tarde a casa Hay un chavo muy loco Que me está volviendo loca Y miles de romances Que no duran ni un instante En un momento Podrás encontrar el amor Me paso el tiempo pensando Si serás tú No hay más que un matiz de la locura, la ternura Mis manchas de carmín en tu lata de cerveza La ruleta rusa, tú conmigo, yo contigo Nunca se sabe quién te hará sentir escalofríos Dame otro beso y podrás distinguir el amor Yo mientras tanto pensando Si serás tú Tú, 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 tú serás tú Tú, 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 tú serás tú Tú, 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 tú serás tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú serás Tú, 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 tú serás tú Hoy todos los chicos suelen ser iguales Hoy todos los chicos son tan especiales Parecen corrientes, parecen normales Te hincarán el diente, tal vez sus puñales En el corazón de ellos Son un bombón helado en pleno verano Dulce adrenalina, besos sabor tequila Son como son ellos Hoy todos los chicos suelen ser iguales Si te miran te roban el corazón Hoy todos los chicos son tan especiales Entre mil no sabes cuál está mejor El mejor regalo, raros como un gato Te dan amor sincero, que no compras con dinero Son el corazón ellos A veces son diablos, otros son como un ángel Siempre se ponen gallos, si intentan conquistarte Son como son ellos Hoy todos los chicos suelen ser iguales Si te miran te roban el corazón Hoy todos los chicos son tan especiales Entre mil no sabes cuál está mejor Unos cueros y otros morenos Un poco delgados o marcando cuerpo Cada minifalda les interesa Ponte unos tacones y serás su reina Hoy todos los chicos suelen ser iguales Hoy todos los chicos suelen ser iguales Si te miran te roban el corazón Hoy todos los chicos son tan especiales Entre mil no sabes cuál está mejor Hoy todos los chicos suelen ser iguales Entre mil no sabes cuál está mejor Hoy todos los chicos suelen ser iguales Si te miran te roban el corazón Hoy todos los chicos son tan especiales Y entre mil no sabes cuál está mejor ¡Ellos! Una isla desierta en el trópico Con rayos de palmeras y solos Tú y yo Te estivo mientras sueño con nosotros dos Marizándonos en la arena Mándonos al sol Un verano separado Tú te has ido al mar Yo sigo aquí pensando en ti día tras día Y quién sabe si tu amor a mí es fiel O te habrás enamorado otra vez Y quién sabe si aún te acuerdas de mí O alguna sirena te hace feliz Las clases ya se acercan Tengo que estudiar Hace que no me llamas una eternidad Dentro de poco volverá la normalidad Y el tráfico, el lujo y tu forma de bromear Y quién sabe si yo te esperaré O me habré enamorado también Y quién sabe si estaré igual por ti O algún amigo me hará feliz Ya lo ves a nuestra edad Nada es seguro ni real Nunca hay que dramatizar La vida te quita y luego te da Todo lo que sufrí por ti El odio y el amor que sentí No son más que sombras de carmín Que ahora me hacen sonreír Ey, 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 ey ¿Quién sabe si yo te esperaré o me habré enamorado también? ¿Quién sabe si estaré igual por ti o algún amigo me hará feliz? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Nunca se sabe ¡Oh, sí! Música Tú siempre quieres saber dónde voy Con quién me veo y en qué disco estoy Si salgo sola, si me enrollo por ahí Si juego sucio, si me escapo a agua Debo estar en casa siempre cerca de ti Papitas fritas, Coca-Cola y TV Quiero fastidiarte salir de esta prisión Tú eres más viejo que hace un siglo que yo Cuando eres joven te va a hacer el amor Hoy te da miedo que se encienda tu piel Voy a hacer una locura ¿Por qué no? Vágil e insegura Déjalo, esta historia es increíble No la aguantaré Culpa tuya si estoy cansada Y ahora dímelo, dímelo Conmigo nunca hay paz Yo quiero marchar tú tan solo relax Dímelo, dímelo Pareces mi papá No tengo ganas de aguantarte más Nunca más Dímelo, dímelo Conmigo nunca hay paz Si llamo a algún amigo vas a estallar Y ahora dímelo, dímelo Porque esta vida me va a matar Yo te confieso que no sé qué hacer Me siento como un pasecito en tu red En tu red Tú eres bello, fuerte y sin un tabú Siempre ganas la batalla De este amor Y yo estoy tan enojada No, no, no Esta historia es increíble No la aguantaré Culpa tuya si estoy Cansada Cansada Y ahora dímelo, dímelo Conmigo nunca hay paz Yo quiero marchar tú tan solo relax Dímelo, dímelo Pareces mi papá No tengo ganas de aguantarte más Nunca más Dímelo, dímelo Conmigo nunca hay paz Si llamo a algún amigo vas a estallar Y ahora dímelo, dímelo Porque esta vida me va a matar Dímelo, dímelo Conmigo nunca hay paz Yo quiero marchar tú tan solo relax Dímelo, dímelo Pareces mi papá No tengo ganas de aguantarte más Nunca más Dímelo, dímelo Conmigo nunca hay paz Si llamo a algún amigo vas a estallar Dímelo, dímelo Pareces mi papá No tengo ganas de aguantarte más Nunca más Dímelo Te colaste En mi existencia, por culpa de un segundo de imprudencia Oh no, enredándome deseo en corazón Me robaste la inocencia y al final no fuiste el príncipe que yo siempre soñé Aunque sé que ya jamás te olvidaré Y es que el amor llega una vez Y te cose el alma con agujas y alfiler Y así vuelvo a estar tan sola Sin poder pensar en nada que no sea El sabor de tu boca Escuchando tus promesas Dentro de esta caracola Escribiendo mil cartas De chica misteriosa Con ternura y dolor Con ternura y amor Una imagen en mi memoria Tú y yo tatuando no es la piel a medias Oh no Y la vida siendo pompas de jabón Y la clave de esta historia Desde aquel beso Caníbales de amor Sin control Cada noche luna llena de seducción Y es que el amor Llega una vez Y se escapa como un lobo en cualquier tren Y aquí vuelvo a estar tan sola Sin poder pensar en nada que no sea El sabor de tu boca Escuchando tus promesas Dentro de esta caracola Escribiendo mil cartas De chica misteriosa Con ternura y dolor Con ternura y amor Con ternura y amor Con ternura y amor Y es que el amor Juega tan bien A ponerme como un gato al cascader Y es que el amor Quema en mi ser Como quema el aceite en la sartén Y aquí vuelvo a estar tan sola Sin poder pensar en nada que no sea El sabor de tu boca Escuchando tus promesas Dentro de esta caracola Escribiendo mil cartas De chica misteriosa Con ternura y dolor Con ternura y amor Chica misteriosa Sola Con ternura y amor Ganas de jugar Y ganas de llorar Cuando estoy sin él Me arrepiento Me sabe convencer Un beso luego más No puede comprender Que tengo miedo A veces me da igual Y se apaga la luz Le dejo hasta el final Sin un tabú Dulce amor Así da pasión Que me roba el sentido Y el corazón Dulce amor Fieras sin control Que me mata Conmigo en cualquier lincón No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no En casa dicen que Lo nuestro acabará Que no puedo vivir tan a lo loco y yo no soy capaz de detener el fin No tengo voluntad, mi vida es él A veces quiero más cuando apagar la luz Le sigo hasta el final sin un tabú Dulce amor, así da pasión, que me roba el sentido y el corazón Dulce amor, fiera sin control, que me mata conmigo en cualquier rincón Dulce amor, así da pasión, que me roba el sentido y el corazón Dulce amor, fiera sin control, que me mata conmigo en cualquier rincón Dulce amor, así da pasión, que me roba el sentido y el corazón Dulce amor, fiera sin control, que me mata conmigo en cualquier rincón Dulce amor, fiera sin control, que me mata conmigo en cualquier rincón Dulce amor, fiera sin control, que me mata conmigo en cualquier rincón Salíamos de clase sin rumbo ni planes, hacíamos locura saltando en la lluvia Y el mundo era así, mucho más fácil que ahora Guardamos secretos a orillas del parque, nos dábamos besos sintiéndonos grandes Jugando a escribir tu nombre en todas mis cosas Fueron nuestros mejores días, los días que ya no vendrán Los días de escuela, vivía y moría detrás de tus huellas Bailando desnudos con la luna llena Entre libros y juegos yo me enamoré Los días de escuela, soñábamos juntos a nuestra manera Cambiando tu idea con una moneda Aún conservo tus besos de fuego en mi piel Los celos, las frisas y algunas canciones Los miedos, las risas y dos corazones Que no volverán a marse en aquel portal Los nervios de examen y aquellas pasiones Los escaparates y las vacaciones El tequila y la sal y mis ganas de volar Fueron nuestros mejores días Los días que ya no vendrán Los días de escuela, vivía y moría detrás de tus huellas Bailando desnudos con la luna llena Y entre libros y juegos yo me enamoré Los días de escuela, soñábamos juntos a nuestra manera Cambiando tu idea con una moneda Aún conservo tus besos de fuego en mi piel Los días de escuela, vivía y moría detrás de tus huellas Bailando desnudos con la luna llena Y entre libros y juegos yo me enamoré Los días de escuela, soñábamos juntos a nuestra manera Cambiando de idea con una moneda Aún conservo tus besos de fuego en mi piel Los días de escuela Los días de escuela Los días de escuela Como cada día oscura sella Se levanta y escondida se maquilla La pulsera que cumple deseos Los pendientes y el pudor haciendo juego Mientras llega el primer tren Solo piensa en él Solo piensa en él Así es Sofía Con los libros bajo el brazo va Cada día Sofía Donde empieza y se acaba la teoría Buscando el amor Te has hecho mayor Cuántas dudas, cuántas ansias dentro Cómo será el sexo Cómo será el sexo Cómo el primer beso Vuelve a casa entre mil calles y su ruido Nunca te han gustado Nunca te han gustado Tantos zombies con abrigo Ya se ha olvidado Ya se ha olvidado Dieciséis Sola en delante Sofía Así es Sofía Sofía Con los libros bajo el brazo va Cada día Sofía Donde empieza y se acaba la teoría No llega el amor No llega el amor La escuela va peor Sofía Esa edad es solo un barco más A la deriva Sofía El amor te espera al final Sofía 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 ¡Gracias! Puedes esconderte de la luz y soñar con un planeta azul Sin saber que el mundo está sentado al borde de un lienzo sin pintar El eco de una voz en tu interior, el viejo Einstein ya nos avisó Cada ser viene y va, antes o después la manzana caerá ¡Gracias! ¡Gracias! Puede que viajemos a tensión, que vivamos en burbujas tú y yo Mientras amas a alrededor, mamá natura ya no canta su canción Dicen que el futuro ya está aquí, todo el universo para mí Pero ayer se quedó sin su dicta, el reloj de la eternidad Un color, un león, vida claro cruz, una flor, un motor Hoy decides tú, que es mejor, sí o no, otra meta aún O seguirá tu propio corazón Yo prefiero ver amanecer y sentir la hierba entre mis pies Una playa junto al mar, que es la sensación de la realidad visual Una tierra envuelta en celulán, tantos locos, tanta velocidad Sin poder encontrar el árbol que fascinó al mañana Un color, un león, vida claro cruz, una flor, un motor Hoy decides tú, que es mejor, sí o no, otra meta aún O seguirá tu propio corazón Un color, un león, vida claro cruz, una flor, un motor Hoy decides tú, que es mejor, sí o no, otra meta aún O seguirá tu propio corazón Un color, un león, vida claro cruz Un color, un león, vida claro cruz, una flor, un motor Hoy decides tú, que es mejor, sí o no, otra meta aún O seguirá tu propio corazón Un color, un león, vida claro cruz, una flor, un motor Hoy decides tú, que es mejor, sí o no, otra meta aún O seguirá tu propio corazón Puedes esconderte de la luz Y soñar con un planeta azul Sin saber que el mundo está Esperando que tú Lo vengas a salvar ¡Suscríbete! 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 Aburrida de buscar el amor ¡Suscríbete! 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 Pasan los días, llega la decepción Una amiga te ha visto con otra ¡Cabrón! Hay luna llena en el mismo rincón Te falté a mí mis alas de mariposa Y te abrí mi caja de pandora Y prende mis sueños en tu piel Tú mi primera vez Y aunque sea vuelva a repetir la historia Y al final me dejes como a todas Ahora miénteme Dime que siempre Que quedarás junto a mí Quiereme siempre Aunque me hagas sufrir Y no separe el amor Que es eterno mientras dura Amor que ya sabe que no No podré olvidarte nunca Siempre 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 Te quedarás junto a mí Quiereme siempre Aunque me hagas sufrir Dime que siempre Te quedarás junto a mí Quiereme siempre Quiereme siempre Aunque me hagas sufrir Dime que siempre Quiereme siempre Quiereme siempre Quiereme siempre Quiereme siempre Te colaste en mi existencia Por culpa de un segundo de imprudencia Oh no, enredándome deseo y corazón Me robaste la inocencia Y al final no fuiste el príncipe que yo Siempre soñé Aunque sé que ya jamás te olvidaré Y es que el amor llega una vez Y te cose el alma con la boca de alfiler Y aquí vuelvo a estar tan sola Sin poder pensar en nada que no sea El sabor de tu boca Escuchando tus promesas Dentro de esta cara Con la corona escribiendo mil cartas De chica misteriosa Con ternura y dolor Con ternura y amor Una imagen en mi memoria Tú y yo tatuándonos la piel a medias Oh no Y la vida siendo pompas de jabón Y la clave de esta historia Desde aquel beso caníbal Desde amor sin control Cada noche en una llena seducción Y es que la voz juega tan bien A ponerme como un canto en cascafé Y es que la voz quema en mi ser Como quemar el aceite en la sartén Y aquí vuelvo a estar tan sola Sin poder pensar en nada que no sea El sabor de tu boca Escuchando tus promesas Dentro de esta cara Con la corona escribiendo mil cartas De chica misteriosa Con ternura y dolor Con ternura y amor 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 ¡Gracias!